Los que ya conocen la mecánica de este jueguito tan bonito Donde nos vamos a porrear mucho en ese día Entonces, ya saben cómo es la vuelta Y los que nos saben ¡Abajo! 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 ¡Toma desde los lados! ¡Toma! ¡Abajo! ¡Toma desde los lados! ¡Abajo! 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 ¡Este es el fuego! ¡Muy divertido! 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 ¡Un! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias, Rocco de la Escuela y a ustedes! ¡Los amamos! ¡Los dejamos con desorden social!